Hermanos muy queridos, agradecemos a Dios poder celebrar también este año, en este 13 de septiembre, la solemnidad de la bienaventurada Madre de Dios, Nuestra Señora del Milagro. La primera lectura tomada del libro de Judit nos pone delante de una mujer que ha sido capaz de jugarse entera para salvar a su pueblo. Ante el peligro más que inminente de ser destruido el pueblo, ella se juega y entra en el corazón mismo de los enemigos y logra vencer al jefe del ejército. Entonces cuando regresa, se reúnen todos a saludarla y el sacerote le dice que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía. Y bendito sea el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado. La bendición, que es ese acto de una palabra creadora de Dios que dice y hace el bien, envuelve a esta mujer y la hace capaz de poder ir y jugarse por su pueblo hasta ahí, hasta el corazón del peligro. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado. Judit es un testimonio de hasta dónde puede llegar la confianza del hombre en Dios y cómo cuando somos capaces de confiar en Dios, Dios manifiesta su poder. En el pecado del hombre siempre hay una desconfianza frente a Dios. La tentación hace que nosotros pensemos en Dios como en un rival. ¿Por qué no comen de eso? Le dice el tentador a la mujer. No, Dios nos ha dicho que no. No, no, van a ser como dioses. La tentación es creer que Dios es una molestia en la vida personal o en la vida social. Y que vamos a ser más libres y nos vamos a realizar plenamente si prescindimos de Dios. La Virgen da vuelta a todo esto, siguiendo la línea de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, siendo una joven, madurando en su fe, es capaz de decir, aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que Él dice, confía en Él. Crece en su fe porque pregunta, porque busca y confía en Dios plenamente. Y por eso ella arriesga todo. Como Judit, que no vaciló en exponer su vida al ver la humillación del pueblo, ella también arriesga totalmente su vida. Aquí está la servidora del Señor. Y casi como un eco de lo que estaba pasando en su propio interior, porque la palabra de Jesús, según la carta a los hebreos, estaba diciendo, vengo para hacer tu voluntad. En el momento mismo de la encarnación. El Dios con nosotros es un Dios que nos desafía, como seres humanos, a confiar en Él. La actitud de confianza en Él es lo que marca la actitud del Nuevo Testamento y la de un buen cristiano. Yo tengo que confiar en Dios. Porque nadie tiene más interés que Él, que el Señor Dios, en nuestra felicidad. Tantas veces el hombre ha intentado ser el artífice de la felicidad de todos y tantas veces solamente somos testigos de destrucciones, de muertes, de desentendimientos. Más o menos graves, pero siempre trágicos. La fiesta de la Virgen es siempre una invitación a confiar. El texto de la carta a los romanos, ¿no? A los que conoció, los predestinó, y después a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Eso se realiza en la Virgen. Ella ha sido elegida para eso, pero le han pedido el gesto, el acto de libertad, de aceptar o no. Pero si confió y ella confió, ella se convierte en la garantía de que nosotros podemos confiar en Dios. En la historia de nuestro pueblo aquí en Salta, el origen del milagro está ligado a una presencia de la Virgen que marca confianza. Cuando en los terremotos el pueblo se arrima a la Iglesia Matriz, que estaba donde ahora es la Galería del Palacio, y ahí al lado, que es la Galería de la Iglesia Matriz de los jesuitas, ¿qué ve? La imagen de la Virgen caída al pie del Sagrario. Y el pueblo interpreta rápido. Ella está rezando por nosotros. Ella nos invita a confiar. Y surgirá entonces la moción interior del Padre Carrión de ir hacia el Cristo que estaba guardado en la sacristía, sacarlo por las calles, y bueno, y comenzar una historia que hoy la actualizamos celebrando a la Virgen en este triduo, y en toda la fiesta del milagro, y en todo lo que ha ido generando a lo largo de estos siglos, estamos transformando nuestra sociedad. Y a cada generación nos toca a nosotros responder para ser creadores de una sociedad que confía en Dios. La tentación nuestra es creer que la solución del problema humano está en nuestras manos absolutamente. Sí, está en nuestras manos en la medida en que tenemos que ser responsables frente a la llamada de Dios. Pero primero es un don, y tenemos que confiar en ese don. No tenemos que cerrarle la puerta a Dios en la vida social de nuestros pueblos. Cuando decimos esto, ¿qué? ¿Queremos que volvamos a una especie de manejo de la iglesia como si fuera la iglesia la dueña del...? No, no. No queremos eso. No propone, la iglesia no propone eso. La iglesia defiende, y lo ha propuesto en el concilio, la mutua independencia entre el poder civil y el poder eclesiástico. Y la unidad no en la componenda entre las autoridades, al margen o a espaldas del pueblo, sino en el servicio a la gente que necesita. Ahí estamos juntos. Ahí colaboramos. Y delante de cualquiera, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es lo que pide, digamos, la palabra de Dios en esto, en confiar? En que creamos en su ley no mentir, no robar. Buscar el bien. Y siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, y en particular del Evangelio, hacernos cargo del hermano. Cuanto Dios nos pone en un lugar de mayor responsabilidad, más tenemos que ensanchar los hombros para cargar con los hermanos. Y agradecer a Dios que nos da la posibilidad de hacer el bien. Creer en la verdad. Creer en la justicia, en la fraternidad. Ser capaces de construir amistad social. En una nación, no vernos como enemigos de entrada. Tenemos que vernos como hermanos ciudadanos. Y darnos cuenta que nadie tiene la llave mágica para decir, yo soluciono todos los problemas. Eso es confiar en Dios. En la transformación. Y eso vale para la familia. Eso vale para un club. Eso vale para cualquiera de las sociedades intermedias. Vale para una empresa. Vale para cualquier trabajo humano. Vale para nosotros hoy. Volver a confiar en Dios. Y creer que si nosotros en la fe, nosotros estamos hablando en cristiano, en católico, creer que si obramos de esta manera, vamos a ser capaces de ser una generación que la que venga no tenga vergüenza de nosotros. Esté orgullosa de esta generación. En esa solidaridad que atraviesa las generaciones. ¿Qué es lo mejor que le puedo legar a la que viene? Nosotros que ya estamos, y más los viejos, que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, ¿qué es lo que podemos legar? Eso. La conciencia debe haber intentado de todas maneras dejar una sociedad un poco más fraterna, un poco más justa, que camina por las vías de un desarrollo verdaderamente humano y para todos. Para todos. Es muy difícil. Claro que es difícil. Nadie le está diciendo a nadie de que la tarea sea fácil. Lo saben los gobernantes cuando quieren ser buenos gobernantes. Lo que cuesta. Lo que cuesta. Pero lo sabe un padre de una madre de familia. Lo sabe el que trabaja honestamente en cualquier lugar, en una empresa privada, pública, la que fuere. Claro que cuesta. Porque el pecado siempre emerge como para desconfiar de Dios y creer en mi picardía, en mi astucia, en mi capacidad de hacer daño de última. Pero hay que intentarlo. Creer en el Señor y tener la confianza de la Virgen y confiar en ella nos invita a ser audaces en emprender este camino. ¿Y quién nos guía? Y aquí viene el texto del Evangelio. Esa mujer que le dice feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús que da la clave y ahí está la respuesta. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ese es el mensaje del Señor y esa es la actitud de la Virgen. Siempre estar dispuesta a confiar en el Señor. Sea en el momento de la Anunciación, sea en cualquiera de los momentos que aparece la Virgen en el Evangelio, está siempre dirigida a Jesús y confiando en Él. Y al pie de la cruz recibiéndonos a nosotros y seguir confiando porque la vemos al lado de los apóstoles en el nacer mismo de la Iglesia. Bueno, el pueblo de Dios lo sabe, por eso se abraza a ella y se deja abrazar por ella. Yo creo que la hora de la patria es una hora desafiante. Los mayores sabemos que son muchas las crisis que hemos vivido. Casi era una fatalidad que pasado cierto número de años teníamos que vivir una crisis. Ojalá la grandeza real de cada uno de nosotros católicos argentinos transforme esta en una crisis que nos haga salir. No digo definitivamente porque somos humanos, pero por lo menos encararnos en un desarrollo humano y para todos. Confiemos en Dios como la Virgen y pidamosle a la Virgen. Ayer me admiró cuando leyendo las noticias le preguntaban a los a los peregrinos aunque estaban pidiendo mientras venían los de la puna y por la patria para que podamos solucionar esto. esa es la oración de nuestra gente. También tenemos que escuchar esa oración. No, no. No, no. Gracias.